P.R. de Rancho Casián, el señor Rubén Navarro Peña. También se encuentra el coordinador de payeros en la sede de Rancho Casián, el señor José Salinas. Gerente de Rancho 664, Rafael Madrigal Rangel. Y el gerente de ventas en línea de Salsa La Perrona, Jonathan Gómez. Y en este momento le cedo voz y micrófono a la vicepresidenta de Cotuco, Ana Alicia Menezes Martínez, para que diga unas palabras. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en el Comité de Turismo. Gracias, medios, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por pensar en el Comité de Turismo para la promoción de este importante evento que se va a realizar el 7 de agosto. Y pues felicitar también a los dueños del Rancho Casián, porque yo creo que ahorita es una etapa que estamos viendo todos de que hay que innovarnos. Creo que tengo entendido que ellos no habían trabajado en un evento como este, el concurso de paellas, y era más el rodeo, todo lo que es eso. Y hoy están, ahora sí que apostándole a un evento familiar para niños, para adultos. Entonces, es muy importante que convivamos en familia y que ellos también nos ayuden a crear esas relaciones que debemos de tener con las familias y esos eventos que debemos de tener en tu igual. Entonces, les doy las gracias, gracias por esta nueva experiencia, este nuevo evento que a partir de este año va a empezar a ser cada año, supongo. No sé, a ver, sí, que estemos cada año promocionando, invitándolos a que asistan al Festival de la Paella. Aquí cada uno de ellos les va a dar, ahora sí que la información de cuántos paelleros va a haber, a qué horas va a empezar, todo eso. Pues aquí mis compañeros nos van a decir, ¿no? Y gracias, medios, por agarrar la promoción a este importante evento. ¿Te cedo la aposta? Pues, si le parece, señor vicepresidenta, le cedemos la palabra a Relaciones Públicas de Rancho Caciar, señor Rubén Navarro, quien justamente nos dará datos más específicos del evento. Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecer a Cotuco por el espacio y a ustedes medios por darse cita aquí para difundir nuestro evento que tenemos en Puerto. Mira, pues, es nuestro primer evento, la cosa más, este Festival de Paella, tratando de diversificar el mercado que tenemos. Muchos, digo, muchos nos conocen como eventos de acrobado estilo americano. A raíz de la pandemia tuvimos bastante afluencia de gente amante al hiking, al ciclismo. Dentro del mismo rancho existen dos restaurantes también. Ahorita también tenemos aquí, como se muestra en el banner, somos un lugar para festejar cualquier tipo de eventos sociales. Tenemos una bella alberca para eventos privados. Pues, para todo, hemos ido diversificando, ¿no? Y a raíz de eso y de una práctica aquí con el gerente de Rancho 664, nos dijo que tenía un amigo conocido en el tema de las paellas, que es Pepe Salinas, y nos animamos a hacer este evento, ¿no? que, para consentir a nuestro público y para cautivar a un nuevo público, ¿no? Que, pues, nos visita de ambas Californias. Ok, perfecto. Pues, si le parece, les demos la palabra justamente al coordinador de paelleros, señor Jorge Salinas. José Salinas. José Salinas. Se parece un poquito. En los tobillos se parece un poquito. ¿Qué tal? Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir a darnos discusiones. También todos los que los conozco del Big Center, la paella, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no. Bien, pues, como mencionado Rubén, Rancho Cacel se distingue, pues, por algún otro tipo de eventos, pero es que se distingue también por, yo no lo conocía, arias verdes, grande, un bella para niños, fantástica, donde pueden convivir con animalitos pequeños, puerquitos, morrenitos, en fin, muy agradable. Y, pues, la suelidad de, como mencionas, diversificar las actividades, que con gente nueva vaya a un evento, no un amante de caballos, sino que vayan a disfrutar, a ver a los paelleros cocinando la paella, desde temprano van a estar ahí, y se van a ir cocinando. ¿A qué nos puede llegar el público? En las puertas abrimos a las 12 del día. A las 12 del día pueden llegar, a las 12 de la tarde está la habitación de las calles, porque pueden llegar, te van a llegar exactamente a las 12 de la tarde, lleguen sin prisas, es un espectáculo ver a estos señores de la paella, y señoras también que se dedican a cocinarla, los olores, los colores, en fin, los aromas, de todo, esto es fabuloso, y obviamente a las 12 empezar a, a degustar las paellas. Vamos a, a manejar la modalidad de que van a poder probar, poder probar, perdón, todas las paellas, para tener degustación de todas, para que elijan, y como un dato adicional, los jueces de la paella, no serán en sabor, solamente se harán en la presentación de la paella, va a haber primero, son de saludar, y el sabor, los encartadores de calificar, se harán público asistente, se les darán unos boletitos, y que van a comprar ahí la paella, que más les gustó, como dicen en Estados Unidos, People's Choice, elección, de la gente, no puede ser más democrático, que es, lleguen temprano, hay eventos, ahorita si, nos acaba de estar, coordinamos, en el evento de Britania, acabamos de estar en New City, viene mucha gente con deseos, de estar juntos, de platicar, de mirarse a los ojos, de las pláticas, eh, los murmullos, es increíble, esta vez en el Club Britania, toda la gente ahí reunida, más que, la música, también, platiquen, platiquen, toda la gente, y en, los nombres de los equipos, los peoros, los traigo aquí, los van a acompañar, seis equipos, viene uno de Mexicali, que acaba de ganar, en New City, PRSP, que significa, para reuniones, sobran pretextos, para ellos, Deni, San Juan, va también, Culinary Fusion, este fue el que ganó, en presentación, Raílla Clava, y, Décor, Studio, ok, tendremos, seis equipos, para, que estén ahí, cocinando, y obviamente, concursando, para agarrar su ofrenda, yo siempre le digo, a los mayores, considerense ganadores, desde un principio, porque gracias a ustedes, la gente viene, disfruten del evento, son Rockstar, ya sea al final, agarran algo, o solamente, la cerecita, así, gracias, eso, un aplauso, les damos la palabra, al gerente, de Rancho 6, es cuando, el señor Rafael, Madrigal, Ranjel, para que diga, las palabras, por favor, que tal, muchas, saludos a todos, gracias por haber venido, este evento, de, de, paellas, en Rancho 6, 4, bueno, antes de que les comento, al principio, nosotros, nos volvimos con, los Rancho Casián, con la finalidad, de promover, nuestro producto, de carne seca, en Rancho Casián, ya que somos, una carne seca, hecha en Tijuana, y, pues obviamente, ellos, tienen, una prensa muy buena, de gente, entonces, la fiesta del rodeo, la fiesta de, de los bailes, juntarlo con, con la paella, se me hizo, a mi se me ocurrió, como algo muy bien, ya que ellos, tienen una muy buena logística, de, pues de, para eventos, no, entonces, pues ahora si que, esperamos que todos, estén ahí con nosotros, y pues, los que asistan, y, esperemos que este sea un éxito, va a ser un éxito, y, pues ahora si que, pues, ánimo a todos, gracias. Excelente, en este momento, procedemos a, cederle la palabra, al gerente de ventas en línea, de salsa, la perrón, el señor, Jonathan Gómez. Buenos días, primero que nada, Jonathan Gómez, felicidades por estar aquí, por venir a, 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 observarnos, y, escucharnos la propuesta, que tenemos, la verdad, yo les quiero invitar, a todo el público, en general, que, acompáñenos en Rancho Casián, es una muy buena experiencia, para sus hijos, para su familia, para ustedes mismos, te relajas, sales de la ciudad, comes rico, disfrutes de la paella, entonces, yo tengo desde 2017, acompañándolos, patrocinando, con diferentes productos, diferentes marcas, más que nada, en el negocio local, y, pues, aquí estamos, los invito a todos, mucho gusto, gracias. Ok, si no hay más, comentar, para, adelante. Bueno, para hacerte, yo, para ampliar la invitación, a todo el público, en general, como lo decía Pepe, para, a diferencia, de las demás, sedes de, de paellas, nosotros, para seguir manteniendo, la línea, del ambiente familiar, pues, incluimos, también a los niños, ¿no?, la inclusión, tenemos, áreas para juegos, para niños, tenemos un baby gym, también, una granja interactiva, paseos a caballo, o sea, que, pues, para que toda la familia, nos acompañe, ¿no?, el, como lo dijo Pepe, las puertas abren, a las 12 del día, vamos a tener dinámicas, dentro de ese inter, la, la premiación, para los, para los paelleros, y también música en vivo, para los adultos, ¿no?, el costo del boleto, va a ser, 450 pesos adultos, y 250 pesos para niños, los puntos de venta, que, que tenemos activos, es en Rancho Casián, ahí en nuestras oficinas, en China King Buffet, que está en la plaza china, ahí cerca de Macro Plaza, en Realín, en las taquillas, y en Tiendas Snake, y también en la venta en línea, en compratusboletos.com, gracias, excelente, pues, si les parece, pasamos a la sesión de, preguntas, para resolver cualquier duda, el primer senador Campa, adelante. Buenos días a todos, el canal conectado, se vea, me gustaría que me den el dato, de cuántos, de la cantidad de visitantes, se suelen, gracias a la mesa. Esperemos, esperamos tener una afluencia, entre los 800 y mil personas. Adelante, sí. ¿Cuántos van a ser, los payeros, que van a participar? Y este, esa es una, ¿verdad? Y la otra, sería, ¿en qué va a consistir, la premiación, ¿verdad? En, aparte de que sabemos, el sabor y todo, pero, de que, o sea, va a ser, la cantidad de, de ciudadanos, o de asistentes, que vayan, y acudan, y voten por ellos, así va a ser, o sea, tal cual. Buenas, buenos días, eh, la cantidad de premios, van a ser seis, como yo les mencioné, entre los nombres de ellos, eh, los premios, van a ser, dos, primeros lugares, donde va a ser, un caballo, renchado, y, obviamente, va a ser ahí, primer lugar, presentación, o primer lugar, el sabor. Los de dos van a ser, unas paelleras, que van a traer ahí, pegando una placa, eh, mencionando, en qué lugar, que van. People's Choice, se refiere, elección, de la gente, que va a probar las paellas, a cada uno, se le dará, una tarjetita, donde esa persona, apuntará, la paella, que más le gustó, como probaron todas, pueden elegir, la que más les gustó, es simple y sencillo, los jueces, normalmente, cuando hacen la prueba, la cata, esa buena cata ciegas, se le lleva un platito, con tapaderas de foco, con un número, ellos califican un número, se fijan en color, textura, y sabor del arroz, la paella es arroz, así le pongan langosta, cangrejos, wings, que no le pongan, por favor, y lo que se califica, es el arroz, en este caso, lo que dijimos, es de una manera, más campechana, campirana, son pocos equipos, no tiene caso, contar un jurado, si tiene caso, pero a la vez, yo pensé, que si era mejor, de esta manera, hacerlo más, más del pueblo, más acá, y más contentos, los peoros también, porque nunca quedan contentos, los que no ganan, los que ganan, pues si andan cambiando, las dos, más con el caballo, aparte de lo que mencioné, en los premios, el rancho Casián, al primer lugar, en presentación, va a tener opción, no opción, opción de día, pero ya se ganó, por lo menos, en el alberca VIP, para supertas personas, y es para ellos, y el primer lugar, en presentación, que no se le da tanta categoría, vamos a decir, no se le da tanta importancia, que es importante, como luce, pero realmente, ustedes cuando comen algo, que bonito, se ve práctico, por lo que van a dar, que excepción, o viceversa, no puede ser muy agradable, pero es muy bien, está, entonces es muy importante, el sabor, y por esa razón, a la presentación, solamente, las mismas condiciones, pero solamente, para un grupo, de 20 personas, son buenos premios, gracias, y así va a estar la situación, ok, tenemos, antes tenía el caballero, una pregunta, para los que no van, o sea, no andan muy seguido, por aquel lado, que logística, está aplicando, Rancho Caciel, para que la gente, ubique, bien la dirección, porque, yo me he enterado, y me hablan a mí, oye, ¿en dónde está el Rancho Caciel, que ya no por acá, no, tú ya andas a Rosarito, regresate, o sea, antes, de aquí para allá, por decir así, de Tecate, hacia Rosarito, para ubicar, deben de poner, por decir así, flechas, Rancho Caciel, y de Rosarito, para acá, Rancho Caciel, o sea, para que no se pasen, porque ya saben, que los retornos, están retirados. Sí, la verdad, que ahorita, bendita calles sociales, bendito Google, es muy fácil, anteriormente, estaba equivocada, el punto, el punto ahí, del Rancho Caciel, ahorita, ya está correcto, si nos buscas, en Google, como Rancho Caciel, o en la misma página, le pones el mapa, cómo llegar, y te va a mandar fácilmente, ¿no? Para los que no, Gonzama, conocen tanto, utilizar estos aparatos, pues, si vienes de, de Tijuana a Rosarito, llegas al puente de Repugio, llegas a, bueno, avanzas un poco, llegas al puente de la presa, cinco minutos adelante, de tu lado izquierdo, ahí está Rancho Caciel, está muy fácil, no te tienes que meter a brechas, está a pie del culero, vamos a tener unos implantes, unos banners, para que puedan ubicar muy bien. Señora Alba, adelante. Sí, Alba, adelante, lo que recorre, por la pregunta, menciona, bueno, uno de los que sería bonito escuchar, por ahí, se sabe, ya, que es parte de, de la familia, ¿no? Caciel, si nos pudieras, contar un poquito de la historia, de la tradición de ustedes, uno, la segunda, les, tendrán, que está, de la verdad, también, va a haber ese tipo de, sí, creo que es para él, la garantía, sí, para él, por favor, gracias. Bueno, contestando un poco, a, a, tu pregunta, sobre la historia, de Rancho Caciel, pues, ahí, algunas veces, hemos subido, algunos videos, a, si mal no recuerdo, fue, alrededor del, de 1930, cuando llegó la descendencia, que hacían aquí, a, Baja California, situándose ahí, en ese punto, y el, el lugar ha sido heredado, a, ahora sí que hay familiar, y hasta esta generación, pues, se ha hecho, un lugar comercial, ¿no? Que, pues, nos llama, a, a, pues, que recibimos, público, diverso, como comentas, lo de los rodeos, lo del restaurante, lo del hiking, y, digo, a raíz de, de todo eso, en el 2006, se inició, con los rodeos, estilo americano, se ha ido, creciendo, poco a poco, para, con la, de acuerdo, a como nos ha exigido, el público, ¿no? Y, para darles, un buen sabor de boca, digo, ahorita, ya estamos, preparados, para ofrecer, otro tipo de servicio, como es, este festival de países, y, sobre, si va a haber rodeo, no, esta, esta vez, no consideramos, a, en nuestro programa, el tema del rodeo, pero, si tenemos un calendario, y, nuestra próxima fecha, es el 18 de septiembre, que es nuestro 16 aniversario. Gracias. Ruth, y luego el caballero. Buenos días, mi nombre es Ruth Dockers, de Radio Media, mi pregunta es, me causó, rindo, su pregunta, ¿hay transporte para allá? Obviamente, sobre el Boulevard 2000, si está pegado a la calle, pero, ¿hay transporte para las personas, que no tienen carro? Sí, sí, hay transporte público, como le comentaba, hace al ratito, a uno de los medios, ya nos alcanzó, alcanzó, la mancha urbana, y, y vamos a quedar, como un oasis, en medio de, de la ciudad, que es la zona esta, de la ciudad, y digo, cerca tenemos a Natura, a, a Casasqueo, y, por el Boulevard, hay bastante transporte, en, 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 caballero. Con esto, de TV Radio, eh, ¿cuál es la visión, de Rancho Caciar, eh, participar en este festival de la maestra? Número uno, número dos, eh, escucho que están modificando el evento, se está empezando a públicas, esto, con respecto al curso de Correobocas, ¿qué? Sí, mira, ah, perdón, tu primera pregunta fue, ¿en relación, por qué la visión, de Rancho Caciar, sobre este festival de la familia? Ah, mira, pues tratando de diversificar, ah, el mercado que tenemos, y, la, los, los servicios que ofrecemos, decidimos que ya estamos preparados, para este tipo de, de, de eventos, que es un poquito diferente, a lo que regularmente hacemos, ah, también para consentir al público, ya cautivo que tenemos, y para cautivar al nuevo público, entonces, ¿no es un reto? ¿Vale? ¿Es un reto para la educación? Sí, es un reto para nosotros, pero, pues, con el equipo que tenemos, y, con el apoyo de todos los medios de comunicación, de Cotuco, creemos que va a ser un éxito, y sobre el punto de, 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 de los, del uso de cubrebocas, y eso, ah, cumplimos con el protocolo de sanidad, que, que ahí nos pone, el coerpris, ah, pues, desde checar temperatura, el uso de gel, uso de cubrebocas, en este caso, pues es opcional, porque estamos en un lugar totalmente abierto, no es un lugar cerrado, es un lugar bastante abierto, muchas gracias, a ustedes, nada más mayor, adelante, Virginia Ruiz, Panorama Turístico de Baja California, tengo una duda respecto a los costos, dice aquí que 450 adultos, y 850 niños, así es, ¿a qué edad, derecho es, a los que, 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 de los 3 a 12, pagan el costo de niños, de menores de 3 años, no pagan, y de 2 en adelante, ya mayores de 12 años, ya es el costo de adultos. Ok, y eso incluye la degustación de las, de las paellas, y algo más, o obviamente, porque están hablando de que van a tener atractiones para los niños, por ejemplo, eso es por separado. Si, mira, el, el costo para los adultos, que es de 450 pesos, incluye, la degustación de la paella, igual para los niños, ¿no? Si gustan, si gustan coberla también, que pues a lo mejor no son tan amantes a esto, ¿no? Para eso vamos a tener otras opciones, pero ya con, ya tenemos, ven, otro tipo de vendimia, y, tenemos la música en vivo, también para, para adultos, para los peques, tenemos zonas de, área de juegos infantiles, la granquita interactiva, donde pueden entrar, a, a tocar los animalitos, e interactuar con ellos, para los más pequeños, que son menores de 5 años, tenemos el baby gym, que pueden ahí jugar, divertirse un rato, ¿no? también. Y eso es gratis. Sí, eso es gratis. Así es, esto incluye todo este tipo de actividades. Muchas gracias. ¿Señora, ¿hacer otra pregunta? Ya se le olvidó. Pero una de las, sí es, ¿de cuánto, espacio, está en sí, rodeado, ahorita, en la actual, manchocación? Tardes, tardes, vamos a hablar, ¿qué tan grande el rancho que hacían? Mira, el, el espacio donde hacemos los, los eventos, es alrededor de, seis hectáreas, ajá, la, la gente, pues ubica, toda aquella zona, como la zona del rancho que hacían, en realidad, no, no es rancho que hacían, toda la zona que ya no, tiene otros baños, sí, la zona donde hacemos los eventos, es, es parte del rancho que hacían, ¿no? Sí, 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 gracias. Últimas dos preguntas, caballero. ¿no? 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 ¿no?